Alicia nació en el 94 Cambió sus libros por un ordenador Su vida es un guión para teatro Visita foros de sexo y reggaetón Frecuenta discotecas de menores Donde les pides la rutina diaria Coquetea en los baños con señores Con vida conyugal y arbitraria Pero hoy se encuentra aburrida Y busca una salida Del pozo sin fondo que hay en lo hondo de su pecho Pero no encuentra motivos Solo puntos suspensivos Para romper con todo Y del mismo modo deshacer lo hecho Alicia en el país de las maravillas Que es una suite con vistas al olvido Intenta suicidarse con cosquillas Se olvida de pagar lo que ha bebido Alicia y los padres salesianos Es el juego del gato y el ratón Si en medio de clase la mete en mano Y usa la pizarra de colchón Lolita despiadada y sin reparo Que fuma escondidas en el servicio Y burla con su sonrisa al descaro Y aprendió muy pronto a vivir del vicio Pero se siente tan sola Después de cada gallola Y busca un trozo de cielo Quitándose un pelo de los labios Fugitiva de hogares Reina de barras de bares Con su mirada indocente Que persuade y miente a los más sabios Alicia en el país de las maravillas Es una suite con vistas al olvido Intenta suicidarse con cosquillas Se olvida de pagar lo que ha bebido Alicia en el país de las maravillas Es una suite con vistas al olvido Intenta suicidarse con cosquillas Se olvida de pagar lo que ha bebido ¡Suscríbete al canal! Lo malo es hacer caso a cualquier tío Que te impite a un polvo y medio peta Para luego violarte en cualquier sitio Y amanecer muerta en una cuneta Y amanecer muerta en una cuneta